Tarija querida, a tus tierras quiero volver Con pirito, pa' que de mi guitarra, cantarte hasta el amanecer ¡Abrida esa pa' que de mi hogar! ¡Aquí! Cruzadita por el río, por un valle y un cielo azul Es la perla más hermosa de los monte y el quebradán Es la perla más hermosa de los monte y el quebradán En ella nació el moto, el gran héroe del corazón Y chapacos montoderos que nos dieron la libertad Cantaremos, bailaremos en los días del carnaval Con cinco yambú y de chicha y con vino que no hay faltar Con cinco yambú y de chicha y con vino que no hay faltar A ihrer na la la, air na la ra ra la... A a decentralized para bailar la jerar... En ese canal y con vino que no hay faltar Alistarse los pañuelos que se viene la segunda Cruzadita por el río Por un valle y un cielo azul Es la perla más hermosa de los montes y el quebradal Es la perla más hermosa de los montes y el quebradal En ella nació el moto, el gran héroe de corazón Y chapacos montoderos que nos dieron la libertad Y chapacos montoderos que nos dieron la libertad Cantaremos, bailaremos en los días del carnaval Con cinco yambuy de chicha y con vino que no hay faltar Con cinco yambuy de chicha y con vino que no hay faltar Con cinco yambuy de chicha y que viva mi carnaval Salud, Jadito